¿Cómo estás? Bienvenidos de nuevo a la entrega de Serie Adicto, soy con Gotham, la cuarta temporada del capítulo 21 que se llama One Bad Day, Un Día Malo para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, ¿verdad? Recuerden que si no quieren escuchar spoilers, tienen el video, ya Bueno, bien, bueno, están en la búsqueda de las bombas que había dejado Jeremiah y al mismo tiempo está, este, el pingüino se une con Barbara y con Tabata para, bueno, y con Butch, para tratar de hablar con él y conseguir un dinero entonces que hacen, ponen una bomba al acólito que ellos encontraron de Jerón y le dicen, bueno, que la van a explotar si no, si él no consigue 50 millones, creo que era del alcalde él había hablado con el alcalde y le había dado 6 horas para que la gente saliera porque si no iba a explotar todo, que no tiene que mover nadie pero 6 horas es prácticamente imposible que salga entonces, le dicen, no hay problema, tú le das un tiempo más y a cambio de eso que te des 50 millones y efectivamente él llama y empieza a hacer eso entonces cuando lo dejan en espera, el Jeremiah se altera y dice, bueno, tengo otra opción, saca una... saca una bazooka y les dispara y entonces empiezan a dispararse a todos y el Jeremiah huye y bueno, ellos terminan matando a todos los acueltos de Jeremiah pero empiezan a pelear entre ellos y Jeremiah les dijo antes de eso ah, bueno, entonces, llegado a este punto entonces ya no voy a esperar ninguna hora ni nada sino que voy a explotar las bombas en secuencia apenas esté fuera del alcance de ellos entonces, ¿qué pasó? ellos habían recuperado los esquemas de las bombas y eso se lo dijo el pingüino a Harvey y Harvey está hablando con Lucius y entonces le dice, en secuencia, o sea, que ellos están haciendo esto la que esté más alejada es la que va a ser la primera hay que apagar esa y si se apaga, se separan todas como si fueran unas luces de navidad y entonces, efectivamente, mandan al escuadrón antibombas para allá y Harvey va para allá pero entonces llega Harvey y el escuadrón no había llegado porque como por la evacuación había mucha gente y no sé qué y entonces, él es el que empieza a hacerlo cuando le va a abrirlo pues a tratar de desarmar la bomba Lucio le está diciendo que tiene que quitar un disparador que hay ahí y resulta que hay dos le dice, bueno, ¿y cuál de los dos es? no, no sabemos no sé qué y tal al mismo tiempo, supuestamente, este... Jeremiah había matado a Gordon pero Gordon aparece, lo había salvado del acertijo y lo había llevado donde Lee que lo había curado y entonces, él le hizo... o sea, él le engañó al acertijo después de que le dijo según el mapa que habían encontrado de Jerome que fue el que usó Jeremiah para poner las bombas ahí descubrió el acertijo donde estaba cada una de las bombas entonces, él lo engaña a Gordon y al final le golpea y se huye y entonces llega al precinto todo el mundo se sorprende de eso y le dice dónde están las bombas y entonces, él sale por televisión diciendo que está vivo y entonces, todos los acólitos de Jerome que ahora son de Jeremiah no creen en él no creen en Jeremiah entonces, le dice, no, pero lo voy a explotar entonces, justo cuando lo va a explotar es que Harvey desconecta uno de los disparadores y entonces, cuando él trata de explotar las bombas no explotan pero ellos se van contra él y entonces, le dice esto estaba previsto sale por un lugar tranca la puerta y aprieta un botón rojo que dice Porsche como eliminar o algo así purgar y se quemaron todos así horrible le dice, bueno, qué lástima no tengo gente por otro lado él manda a Bruce a ir a un sitio le dice que no vaya con la policía pero él va con Selena y entonces porque se había llevado a Alfred y entonces él lo llama desde el celular de Alfred de hecho y entonces cuando llega a ese lugar empieza a ver cámaras con Alfred siendo torturado de una cosa horrible y no sé qué y Selena por el otro lado la descubren pero ella pelea y tumba a los tres tipos que la estaban buscando y entonces al final se ve que está peleando Bruce con Alfred y Alfred se corta los labios por los lados las comisuras de los labios y todo y no sé qué y él no quiere pelear con él no sé qué al final llega está Selina y lo empuja y Alfred cae y se muere y yo le digo no, ¿por qué hiciste eso? no, no este es el espantapájaro que te está haciendo ver lo que tú quieres ver ese no es Alfred y efectivamente después llega Alfred y se ve que es otro tipo que había caído y entonces llegan a la casa y ya que todo bien supuestamente pero entonces ellos vienen se besan y dicen que bueno que me ayudaste que todo está bien y eso llega Che de Maya que se había encontrado con Razajul y dice bueno pero todavía el día no ha terminado y le disparan la barriga a Selina Alfred lo agarra y lo tumba al piso y él está tratando de recuperar a Selina Selina parece que no responde y así se acaba el capítulo vamos a ver ojalá que la salven como me imagino que va a pasar dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo de qué serie quieren que les comente dejen su like suscríbanse y vean abajo la dirección de mi vlog hasta luego